El puro pedo lo voy a hacer aquí No, yo sí lo estuve haciendo aquí Pero también, pues no, vea Nenas Vámonos Vámonos Ven acá, jabalí No, estúpido Ah, estúpido, jabalí, ven para acá Hijo de tu puta madre Salud Hijo de tu madre, ven para acá, estúpido Ah Aquí estoy Ah, pensé que venías en En el moco En el moco ¿Mande? Pensé que venías en el moco Pensé que venías en el moco Ah, no Un cuervo dorado Llévatelo, llévatelo Mira Pero yo tengo uno morado Yo tengo uno morado Ah, pues es dorado Es que tengo la evocromo, tengo que evolucionar Ya Aprovechar No, vamos a bailar No, vamos a bailar Vamos a no, no, no Que la pegaron, que chingados Eh, la están poniendo aquí afuera No, con razón Me acuerdo cuando fui Me di el viaje a Oaxaca Había un bar que se llamaba Noa Noa ¿A poco? Sí Y él le decía a la chava que lo deía Digo, ahí hay que ir Ahí hay que ir Los aros son los cheves Si no, ahí son Jopo Y yo, bueno Jajaja Jopo Jopo Como quieras Como quieras Dime Rifle de asalto de comando morada Eh, ¿a qué quieres? ¿Ese es un cuervo? Oh, sí Ah, ya no le di Que estaba acá arriba Que estaba acá arriba Ahí va un Sí Un carrito ¿Un qué? Un trailer Un trailer Ah, ya Ay, ¿cómo ¿Cómo nos fue con el terremoto? ¿Cómo nos fue con el terremoto? Te digo que bien No Este A nosotros no nos pasó nada Yo andaba en la facultad Entonces, este Andaba a mitad de una clase de laboratorio Y Este Estábamos diciendo Ah, que tiemble Que tiemble Que tiemble Porque ya no nos queríamos ir Y tembló Ándele culos Ándele culos Sí Sí nos dio Sí nos dio Un pinche susto O sea, fue un susto Pero no Ahí hay gente Fue un susto Pero no así Como que del otro mundo La verdad Acá hay alguien Acá hay alguien Sí Muerta Y le bailo, ¿no? Por si quieres No, ya le bailé Pero no No Re tóxico Me veo Espérenme Que tenía Trae un coquito ¿Qué quiere un coco, güey? Para tomarse Una agüita de coco Para tomarse una agüita de coco Co, 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 co Una pregunta Si ya lo tienes Tienes en dorado el evocromo ¿Qué pasa? ¿Se sube a otro nivel o algo así? Un mamítico Un mamítico ¿Ah, sí? ¿Te pone ahí abajo o no lo ves? ¿Te pone ahí abajo o no lo ves? Este, no Es que lo tengo en morado todavía Pero se me ocurrió la duda Ah, ok Ah, ok Allí hay gente, ¿eh? Mira Mira, 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 mira Están en este arbusto Se ven apenas, ¿eh? Pero sí se ven Aunque hay un bot ahí, ¿eh? Aunque hay un bot ahí, ¿eh? Sí Ah, le están andando a mi Jalabi Ah, le dieron a mi Jabalí Vivo, dispara Vivo, es para atrás, güey Porque no te revienten Sí, sí, sí Sí ando chocando atrás Pero como atrás tenemos la zona No nos van a hacer nada Ya, ya se fueron Porque vi que el bot se fue ¿O no? Sí, ya se fueron Ahí están abajo Ahí están abajo ¿Dónde? Ya Oh, ya no tengo balos de fusil ¿De qué? ¿De qué? De fusil Ahorita te doy Ahorita te doy Tengo 300 Ten Te doy la mitad Que ahorita que recargué Se me bajó el número No, ¿de qué? Ya se fueron Y hay que empezar a movernos No sé para qué usar eso No sé para qué usar eso Ya las vi Ya las vi Están por ahí Están acá Están acá Sí, ya las vi ¿Dónde están? Sí, ya las vi Ah, sí Sí, sí, sí Los veo Se fueron para acá Ay, no tengo recargado Mi escopeta No manches Ay, qué estupido Soy, ¿verdad? Buena Me costó cinco tiros Me costó cinco tiros No veo al otro güey Me estaba disparando hace rato Ahí está, ahí está, ahí está Ah, es que tú estás allá, güey Dime No, pues me andaba moviendo Porque quería encontrar algo Y no lo encontré Arriba, 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 arriba Yo voy con él Yo voy con él Vale Muerto ¿Te los echaste? Sí Bueno Lo que no vi Si traían Acaban de reiniciar a alguien Algo que pueda hacerme de interés Ay, un escopete de bocromo Va, va, va ¿Ves? ¿Te hace falta balas de algo? No No Estoy completo Estoy disparado, güey ¿Dónde fue? Ahí está, a punto de disparar Por las sombras del lado Hijo de Mi Ah, mi Jalabi Se murió Hay que Hay que moverse Sí Hay que moverse Sí Ya nada más quedamos Ya nada más quedamos Dos Ey, sí me hizo un paro la granada para cromar, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Me necesitas? ¿Me necesitas? Ok, mira Ok, mira Ok, man Ah, va Gracias Ya nada más tengo dos Ya nada más tengo dos Va, va, va No te preocupes No, no veo No, no veo a nadie Hay alguien aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, atrás de esta Buena Cuidado, hay otro acá, eh Sí, se fue volando, ¿no? Sí, se fue volando, ¿no? Sí Ahí está, enfrente Ahí está, enfrente Ah, sí, agarró el drop, ¿no? Le di 100 Le di 100 Buena, buena, buena No lo veo Ahí está Se fue para allá Se está curando Ah, quedamos nosotros contra él Ay, fluj Ay, fluj Me sudaste, cabrón Me sudaste, cabrón Es que quería darle con la otra arma Pero es que con esa tengo muy mala cadencia Te diría, hijo de puta Muy bien Pero casi no Muy bien, como se fue salió letra Chau, Chau, Chau Chau, Chau